Bueno, preguntarles cómo están, se han quedado sin entrenador y cómo han vivido lo que fue la jornada donde el chocho tuvo que despedirse. Sí, bueno, sabemos de que cuando hay malos resultados pueden pasar estas cosas. Y bueno, tenemos que cambiar el chip, pensar pura y exclusivamente en lo que es el partido con Temperley, trabajar, saber que no nos está alcanzando con lo que estamos haciendo, entonces tenemos que dar mucho más. Para la mayoría de los hinchas el ciclo estaba cumplido, para los dirigentes también, pero él se aferraba al plantel y decía que ustedes respondían más allá de los resultados. ¿Para ustedes también la derrota con San Lorenzo fue un final de ciclo? No, es un poco lo que decía antes, creo que los resultados son los que mandan. Y bueno, hay veces que podés evaluar los rendimientos, el funcionamiento. Por momentos se jugó bien, por momentos con San Lorenzo fuimos más dominadores, pero no tuvimos tanta profundidad. Pero vuelvo a repetir, el resultado es el que manda y en este caso, bueno, se tuvo que ir al entrenador y es culpa tanto de los jugadores como del entrenador. Entonces, nada, es un momento difícil, pero que lo confiamos y lo tenemos que sacar adelante sí o sí. Hernán, en lo personal, ¿qué sentís? Llegás a Newell's para una nueva etapa en el club que te viene a hacer y te encontrás con esta circunstancia, esta situación futbolística, esta situación institucional. ¿Qué valoración se puede hacer de la realidad que hoy vive el equipo del parque? No, bueno, en lo personal uno siempre intenta dar lo mejor. Cada día me voy encontrando físicamente mucho mejor. Hacía mucho tiempo que estaba en una actividad, pero todo lo que pasa a uno le duele, a mí y a mis compañeros nos duele que se vaya un entrenador, los resultados, no nos gusta. Pero bueno, no nos queda otra que seguir adelante y enfocarnos pura y exclusivamente en entrenar y en mejorar, porque como dije al principio, no nos está alcanzando. Hernán, bueno, ahora hay que elegir el técnico. Desde tu lugar de hincha, de alguien que conoce el club, de experiencia, no te he pedido nombres, te he pedido qué tipo de entrenador te gustaría y cuál crees que se adapta al plan del que tiene actualmente el negocio. Bueno, es un poco difícil decir, pero lo que te puedo decir es que quiere lo mejor para la institución, para Nube. Bueno, queremos que el entrenador que sea venga con la idea para mejorar, que nos dé los conceptos que necesitamos para cambiar esta situación. Eso es lo que te puedo decir. Después necesitamos las cosas más positivas y siempre enfocarnos en el rival de turno, trabajarlo, entrenarlo y preparar cada semana de acá hasta el final para mejorar esta situación. Sucedió con el Chocho en este periodo, ya en dos prácticas de Garfagnoli, y tal vez será un dilema que tendrá el próximo técnico. Hay tres jugadores para dos puestos, aparentemente dentro del once. ¿Cómo venís llevando esta situación con Seals, de experiencia igual que vos, un Brian Rivero, juegan dos, uno va alternando en distintos momentos? ¿Cómo está esa competencia interna y cómo te sentís cuando te toca compartir con ellos? Sí, bueno, cada entrenador también tiene su esquema o para un equipo en función al rival. El Chocho habitualmente juega con dos volantes centrales, entonces Juan, Brian, los chicos que nombraste son los que nos disputamos el puesto. Pero bueno, acorde a cómo juguemos con Temperley, veremos quién juega y siempre buscando lo mejor y al que le toque estar, dar lo mejor. Y bueno, funciona eso, ver con qué sistema nos adaptamos al rival. Hernán, ¿cómo cayó desde lo psicológico la salida del IOP? ¿Y qué hablaron con Garfagnoli, que se va a hacer el cargo del equipo el próximo lunes? Bueno, es un poco de lo que vengo hablando al principio. Cuando se va a un entrenador es la responsabilidad de todos. Se va porque se tiene que ir el entrenador. La dirigencia toma una decisión y se tiene que ir el entrenador. Pero esto es, somos todos responsables y nos hacemos cargo. Psicológicamente los primeros días, obviamente que cuesta, pero como dije nos tenemos que enfocar en Temperley. Y Garfagnoli en los dos o tres días que ya que está, ya nos envió el concepto que él cree que es lo mejor para intentar quedarnos con los tres puntos en casa, que es el déficit que tiene el rival y cómo le podemos llegar a hacer daño. Creo que eso ya es lo primero que nos transmitió. Hernán, yo te quiero preguntar más que nada por la forma en la cual se fue el entrenador, Chocho Leop. Hubo un audio que se filtró de uno de los vicepresidentes de la institución. No sé si estás al tanto y si tenés una opinión al respecto. Sí, estoy al tanto, pero eso es algo que no me corresponde hablarlo. Es un tema entre el entrenador y los dirigentes y no soy quien para opinar, me parece. Hernán, desde lo sentimental, digo, de tu cariño que tenés por la institución y por toda la gente de Newell's, ¿qué Newell's soñás? O sea, ¿cómo te gustaría que sea, digamos, a partir de ahora hasta que termine el campeonato al menos? Si te hablo como hincha o estando acá es lo mismo. Lo primero que, o lo que deseo es que nos vaya bien futbolísticamente, que se vea un Newell al que estamos acostumbrados hace un par de años atrás y que todo lo demás se ordene. Creo que eso es lo que deseamos todos. Perdón, para profundizar un poco sobre el concepto que dijiste de Garfagnoli, si sale el partido y si logra que Newell sea su equipo el lunes con Temperley, ¿cuál es un poco la idea concretamente en cuanto al cotejo? Sabemos que Temperley, bueno, está necesitado de sacar puntos, al igual que nosotros, que, bueno, de visitante suelen replegarse más, entonces la idea es encontrar los espacios acorde también al sistema que utilicemos por afuera y, bueno, intentar ser más profundos que es lo que estamos necesitando, pero siempre intentar darle valor, mientras más tengamos la pelota o otras pérdidas, recuperarla lo antes posible, creo que va a ser lo más positivo para este partido. Ya les dijo, les confirmó que el sistema va a implementar, o por ahí está probando, está viendo el material y, bueno, el viernes en el ensayo de fútbol decidirá. No, no, los entrenamientos fuimos cambiando de esquemas y, bueno, seguramente esté probando. Ya, bueno, al igual que ustedes, la gente padeció una derrota ya dura ante Colón, digo, por la cuestión de la localía, tal vez en estos casos descomprime el cambio del técnico. ¿Cómo pensás que va a estar el Coloso el lunes? Y en la previa, ¿qué mensaje te gustaría hacerle llegar al hincha, que está preocupado al igual que ustedes y que espera poder levantar? Sí, sabemos que el hincha está preocupado y que somos los primeros en que queremos revertir esta situación. El mensaje que les puedo dar es que, bueno, que sigan alentándonos de la misma manera que lo hacen todos los partidos y confiando que, bueno, vamos a seguir entrenando y buscando lo mejor para, bueno, para intentar cambiar esta situación en lo que es el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!